Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Este es su canal, Herramientas Patrimoniales para Millenials con Gaspar. Les recuerdo que si les interesan temas sobre inversiones, específicamente también inversión en bolsa con enfoque patrimonial y algunos temas de emprendimiento, se suscriban al canal donde les voy a estar subiendo videos cada martes, jueves y sábado antes de las 4 de la tarde. También, si les interesan ahondar aún más en este tipo de temas, les voy a dejar en la descripción del video enlaces hacia las redes del canal, como la página de Facebook, Instagram y específicamente a un grupo de Facebook donde estoy creando comunidad y pues también todos podríamos compartir opiniones y temas relacionados a la inversión y al emprendimiento. Muy bien, toca el momento de actualizar la dinámica de progreso patrimonial y canal, en este caso del mes de mayo. Vamos a recordar los cuatro hábitos patrimoniales. Voy a compartir la pantalla de forma completa. Muy bien, los cuatro hábitos patrimoniales que son saber ganar, saber gastar, saber acumular y saber disfrutar. Si ustedes quieren crear patrimonio, es importante que entiendan estos cuatro hábitos. Saber ganar es, sabes ganar si trabajas en algo que te da aprendizaje, orgullo y, por supuesto, ingreso. Saber ganar en lo exterior produce dinero y en tu interior, orgullo. Y es parte de lo que hacemos en el canal Herramientas Patrimoniales para Millenials con Gaspar. ¿A cuántas personas ayudamos? Ayudamos este mes de mayo a 1,350 personas más 200 comentarios, es decir, 1,450 personas. Nosotros en el canal medimos a cuántas personas ayudamos a través de los likes y los comentarios, ya que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, es importante siempre medir nuestros parámetros. Porcentaje de crecimiento mensual. Habíamos venido creciendo muy bien, probablemente se deba la bajada en el porcentaje de crecimiento mensual al tipo de contenido que venimos fomentando, que es la inversión. Con el tema de la inflación y la incertidumbre mundial, y que produce también la misma inflación, pues la gente está dejando de invertir en renta variable para irse a activos seguros o activos que ellos creen seguros. Entonces, quizás eso tenga que ver con el contenido del canal, que es sobre todo inversión, GBM, casas de bolsa, estándar Ampours 500, inversión pasiva, indexada, etc. Entonces, voy a hacer una prueba durante este mes, cambiando un poquito el contenido, para buscar subir el porcentaje y ver si realmente es a lo que yo atribuyo esa disminución en el porcentaje de crecimiento. Muy bien. Y bueno, hicimos este mes de mayo 10 videos, y subimos solamente un 5% de crecimiento mensual. Suscriptores, llegamos durante el mes de mayo, es decir, al 31 de mayo de 2022, llegamos a 11,981 suscriptores, suscritos. Actualmente, pues ya tenemos 12,000 a la fecha de grabación de este video, un poquito más. Vistas. De igual forma las vistas han bajado, normalmente está relacionado las vistas con el crecimiento en cuanto a suscriptores, y este mes de mayo solo tuvimos 50,400 vistas. Y bien, ¿por qué le atribuyo todo esto al tema de la inflexión y la incertidumbre? Porque, pues obviamente yo puedo ver qué videos suben sus vistas y qué videos las bajan. Y de forma interesante, este mes de mayo, bueno, a partir de abril incluso, empezaron a subir las vistas de un video ya algo viejo, que habla sobre cómo comprar centenarios, oro u onzas. De hecho, les voy a subir pronto un video sobre cómo comprar una onza libertad en el mes de junio de 2022. ¿Por qué? Y bueno, creo que le atribuyo que es el tema de la inflación porque normalmente cuando la inflación sube o hay incertidumbre financiera, la gente busca buscar activos refugio, que normalmente son el oro u onzas libertad, que no te van a crecer, no van a hacer crecer tu patrimonio si los adquieres, pero por lo menos así tienes la certidumbre de que puede conservarse el valor de tu dinero a través de ese tipo de metales preciosos. Bueno, y sobre precisamente ese video nos pregunta Armando. Hola, gran video, hermano. Actualmente se puede comprar en BBVA Bancomer Onza Libertad. Hay que avisar con antelación o simplemente me acerco y pido. Bueno, en circunstancias comunes, Armando, bueno, y fue lo que le contestamos precisamente a Armando, en circunstancias comunes podrías acercarte a cualquier banco, o a los bancos más populares y solamente solicitas que quieres comprar una onza libertad y te la deberían de poder vender. Sin embargo, no se puede actualmente. Si tú vas a Bancomer te van a decir que tanto centenarios y onzas libertad están agotadas. Solamente en el caso de Banco Azteca, en algunas sucursales, esto te lo digo porque yo he estado buscando comprar una onza libertad en sucursales de Banco Azteca, en algunas sucursales tienen existencia, y tienes que acercarte físicamente. No hay un teléfono, no hay nada para hablar. Oye, ¿tienen existencia para ir a esa sucursal? Entonces, no hay forma de asegurarse de que haya en una determinada sucursal. Tienes que ir físicamente alguna. Por ejemplo, yo estoy en Villahermosa, Tabasco, y no encontré en cuatro sucursales de Villahermosa, Tabasco, y el mes pasado perdí mi cartera, entonces no tenía yo credencial, y en una sucursal de Comalcalco sí había inexistencia. Comalcalco es un municipio de Tabasco, y en esa sucursal, como quizás es en un municipio, no es en la capital, había inexistencia, pero no la pude comprar porque no tenía una identificación oficial vigente. Entonces, ese fue mi problema, pero en algunas sucursales sí hay, de Banco Azteca, no te puedo garantizar en otro banco. Y bueno, sobre el video de cómo crear una cuenta en GBM, Denise nos pregunta, ¿cómo retiro el dinero de GBM y a cuánto tiempo de haber invertido? Les voy a dejar aquí al final del video, un video sobre cómo se hacen retiros en GBM. Tú puedes retirar el dinero de GBM en cualquier momento, siempre y cuando hayas vendido el título que tengas en cuestión, y hayan pasado 48 horas hábiles desde que lo vendiste, para que el dinero caiga en firme y lo puedas retirar. Y no tiene nada que ver a cuánto tiempo de haber invertido. De hecho, muchas personas invierten hoy, y resulta que mañana tienen una urgencia y tienen que vender, y nada más esperan las 48 horas que marca la regulación de Bolsa Mexicana de Valores, y ya con eso van a poder retirar su dinero. Del mismo video de cómo y dónde comprar centenarios, oro, guonzas, libertad. Ahora, ahorita, de hecho, precisamente nos confirma lo que les decía, en hipote, nos pregunta, ningún banco vende actualmente oro en ninguna presentación. Es cierto. Lo mismo del mismo panorama que les vengo hablando desde el inicio del video. En ninguna presentación. La casa de la moneda no contesta. Sí, la casa de la moneda no tiene oro ni existencia actualmente. No hay acceso. ¿Cómo se puede hacer? Es muy difícil. Solamente en casas de empeño, oro tal cual, oro, no monedas, ¿sí? Lo puedes comprar en casas de empeño y en el mercado informal, que el spread es altísimo y te va a salir carísimo comprar oro en el mercado informal. ¿Cómo se puede hacer? Solita, la única forma de comprar un metal precioso de forma regulada es en Banco Azteca y la Onza Libertad, y eso en algunas sucursales. Arturo Sandoval nos pregunta, ¿qué tal, Gaspar? Estoy empezando a invertir. Me quiero preparar para poder empezar a revisar tu canal y estoy empezando a querer registrar las cuentas. Acabo de crear una cuenta en BBVA Bancomer y no me deja. Espero poder tener respuesta. Bueno, me imagino que se refería Arturo a que no le deja dar de alta la clave interbancaria de BBVA Bancomer en GBM. Le contestamos, pero no hemos tenido respuesta de él, pero seguramente lo que le marca GBM es que la clave interbancaria está incorrecta. ¿Y qué es lo que está pasando? Seguramente no es el único que va a tener ese problema. ¿Por qué? Porque en Bancomer, cuando tú copias en la aplicación, cuando tú copias la clave interbancaria y la pegas en GBM, la clave interbancaria de Bancomer trae espacios. Eso no es buena idea. No sé por qué programaron así la aplicación. Quizás es un error. Trae espacios y entonces al momento de que la pegas en GBM, esos espacios te los quita, pero no te pega los últimos dos dígitos de la clave interbancaria. A mí me ha pasado y a mucha gente. Entonces, nada más es cuestión de verificar que mejor tipes la clave interbancaria en GBM para que te asegures de que se coloquen los 18 dígitos de la clave interbancaria sin espacios. Gustavo Tepale nos pregunta, Gaspar, muy buen video. Bueno, este video es sobre cómo obtener la W8B gratis con GBM, que es un video algo largo sobre la estrategia para obtener gratis el W8B con GBM, porque normalmente te lo quiere cobrar. Ahorita está como en 2,000 pesos aproximadamente que te tramite GBM la W8B. Y bueno, nos pregunta Gustavo, Gaspar, muy buen video. Escuchando tu video, me imagino que puedo aplicar igual que tú. Lo digo porque tengo el formato W8B con Fidelity Investment y supongo que lo pueden hacer válido en GBM. Bueno, ahí le contestamos a Tepale, a Gustavo, perdón, que no se puede. ¿Por qué? Porque es muy diferente cómo se tramita el W8B en un broker americano o internacional a cómo se tramita en un broker mexicano regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Los brokers mexicanos o las casas de bolsa mexicanas tienen que pasar su W8B a través del INDEVAL y lo tienen que hacer directamente la casa de bolsa. Eso lo hace, por ejemplo, Bursanet totalmente gratis, pero en el caso de GBM, por el número de usuarios que tiene, no te lo da gratis. Imagínate que toda la cantidad de GBM actualmente tiene aproximadamente 2 millones de usuarios. Bursanet tiene 500 mil, ¿sí? Entonces, es una diferencia muy, muy grande. Entonces, difícilmente GBM va a dar gratis el trámite. Entonces, lo que digo en ese video es cómo hacer que a través de Bursanet tramites el W8B totalmente gratis y lo obtengas y GBM te respete ese formato gratis que te tramitó Bursanet. Entonces, ahí les voy a dejar al final del video ese video. Pero bueno, Fidelity Investment, como no es un broker nacional, no te va a servir el formato W8B que ya tienes con Fidelity, ¿sí? Porque no pasó por el INDEVAL. El INDEVAL es el enlace. El INDEVAL significa Instituto de Depósito de Valores y es un instituto mexicano y es el que sirve de enlace entre la casa de bolsa mexicana y el IRS americano, que es el equivalente al SAT, ¿sí? En Estados Unidos, digamos. Entonces, el INDEVAL sirve de enlace. Entonces, como el W8B de Fidelity no pasó por INDEVAL, no te va a servir con ningún otro broker mexicano. Agradecimientos. Manuel Medina nos comenta, excelente, muchas gracias por tu pregunta e importante información al respecto sobre un video de cómo depositar a tu cuenta y estrategias en GBM por SPAY, es decir, transferencia. Me suscribo y seguiré viendo tu súper interesante contenido. Muchas gracias, Manuel. Y en el video, que es el video más popular que tiene el canal sobre cómo renovar una firma electrónica o e-firma vencida, nos comenta Hernán Quirós, gracias, brother, excelente video. La lógica nos sirve con el SAT. Me imagino que ahí por... traía alguna frustración contra las instrucciones que traía el SAT, que son súper confusas con respecto a ese trámite. Y bueno, también les voy a dejar este video al final del video. Muy bien. Patrimonio. Sabes gastar. Es el segundo hábito patrimonial. Sabes gastar si recurrentemente produces excedentes por al menos el 20% del ingreso total, sin que por eso fabriques opresión emocional o hayas dejado de satisfacer todo lo necesario para tu bienestar actual y futuro. ¿Ok? Y se relaciona directamente con el destino que le damos a nuestros ingresos. En el caso del mes de mayo de 2022, tuvimos aproximadamente en ingresos 16 mil pesos, de los cuales mandamos 4 mil 800 ahorro-inversión, un poco más, el 30% para ser exacto, subió un poco el porcentaje, porque ahorita que la bolsa está en un tema bajista, hay que aprovechar esos precios. Entonces subió un poco la inversión, mandamos el 25% a pago de deudas, que en este caso fue, bueno, van a verlo eso en la parte del gráfico de deudas, y mantuvimos nuestro costo de vida en 7 mil 200. El progreso de las deudas, mandamos 4 mil pesos a el crédito vehicular que tengo, que es un vehículo ya del 2015, algo antiguo, de ahí me falla un poco. Entonces, pero hay que terminar de pagar ese crédito para que yo pueda recuperar la factura, y en su caso decidir si dispongo de él de otra forma, o lo sigo usando. Saber acumular. Sabes acumular si cada mes conviertes tus excedentes en riqueza, propiedades, activos también, que planeas conservar toda la vida. Saber acumular en lo exterior produce patrimonio, y en lo interior entusiasmo. Vernos progresar es un objetivo valioso, siempre produce entusiasmo. Y vamos al progreso de los activos, que este mes de mayo aumentamos, o mandamos 4 mil 500 pesos al progreso de esos activos. También aquí hice un cambio, porque estoy creando un fondo de reserva en DIN de Actinver, una aplicación bastante interesante de renta fija. Les voy a dejar aquí en las tarjetas, en este momento, un enlace a un video que tengo, donde hablo sobre ventajas y desventajas de DIN. Entonces, ahí estoy creando un fondo de reserva interesante, por algunos beneficios que tiene, como un seguro que te da automáticamente, que es tanto de vida como contra robos, que te da automáticamente al juntar 20 mil pesos dentro de la inversión de la aplicación. Entonces, es bastante interesante. Voy a hacer un video pronto hablando de ese seguro, pero bueno, por lo pronto, ahí les dejo las ventajas y desventajas de DIN de Actinver. Y bueno, llegamos también en el progreso de los activos a los 57 mil 300. Probablemente ya el mes próximo, lleguemos a unos 60 mil pesos invertidos en activos. Evidencias. Lo que tenemos en GBM, ahí puse un botoncito verde para mostrar lo que aumentó con respecto a la evidencia del mes pasado. Lo que tenemos en BursaNet. Lo que tenemos en DIN de Actinver. Lo que tenemos en CETES directo. Francamente no lo uso. La vigencia y pago del seguro social. Aquí, voy a ver, voy a quitar la pantalla completa para que se pueda ver la vigencia. Ahí está. 7 de junio de 2022. Reporte de buro de crédito. No ha sufrido ningún cambio. Y finalmente, el cuarto hábito, que es saber disfrutar. Sabes disfrutar si en el exterior tu patrimonio te da más tiempo para hacer lo que te gusta a como te gusta y si en el interior sientes que le añades significado. Pronto voy a hacer un video donde voy a hablar de los ingresos pasivos contra los ingresos activos como una analogía. Ahí para que lo esperen. Espero que esta información les sirva de ejemplo y pues a mí me sirve bastante para medir mi progreso patrimonial y del canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!